Cumbia negra de chincha para el Perú y todo el mundo La nueva tentación es para ti Llorando se fue el que un día me entregó su amor Llorando estará recordando este amor el que un día no supo cuidar Llorando estará recordando este amor el que un día no supo cuidar Lo recuerdo hoy en mi pecho no existe rencor Llorando estará recordando este amor el que un día no supo cuidar Llorando estará recordando este amor el que un día no supo cuidar Costa Negra, Costa Negro con calidad de exportación La nueva tentación ¿O te molestas? Llorando estará recordando este amor el que un día me entregó su amor Quedá recordando este amor el que un día no supo cuidar Llorando estará recordando este amor el que un día no supo cuidar El que un día me entregó su amor Llorando estará, recordando este amor El que un día nos supo cuidar Llorando estará, recordando este amor El que un día nos supo cuidar Lo recuerdo hoy y en mi pecho no existe rincón Lo recuerdo hoy y en mi pecho no existe rincón Llorando estará, recordando este amor El que un día nos supo cuidar Llorando estará, recordando este amor El que un día nos supo cuidar Así, la nueva tentación Llorando estará, recordando este amor Llorando estará, recordando este amor